¿Por qué me preocupo por mi futuro? Yo haré parte de Expo 2020, una oportunidad para estar más cerca de mi sueño. Mi futuro está a un clic, el tuyo también. Conectate a Expo Virtual del 9 al 13 de noviembre y descubre tu vocación profesional. Expo U, la feria académica que me permite tener a las universidades e institutos de formación profesional de la región en mi computador y desde mi casa. Yo soy Expo U. Yo soy Expo U. Yo soy Expo U. Un espacio creado por la Crónica del Quindío en pro de la educación del departamento. Conectate tú también porque tu futuro está a un clic. Para mayor información puedes comunicarte a través del correo electrónico prensascuela arroba crónica delquindío.com Bueno, un saludo muy especial. Continuamos con nuestra jornada académica en Expo U 2020. Este espacio virtual que se abre para que los jóvenes, los estudiantes, los padres de familia y los docentes puedan conocer un poco más sobre toda la oferta académica que tenemos en el departamento y también en la región. Bueno, dando continuidad a nuestras conferencias, está con nosotros en este momento. Nos acompaña Julia Rosa Betancourt. Ella es docente y coordinadora de prácticas del programa de enfermería de la Universidad Alexander von Humboldt. Y el día de hoy nos trae una charla vocacional para poder orientar también a nuestros jóvenes. Buenos días, Julia. ¿Cómo está? Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Gracias por el espacio. Bueno, un agradecimiento para usted, Julia, por hacer parte de Expo U, por haber aceptado la invitación de la crónica delquindío. Entonces, la dejo con nuestra audiencia para que nos lleve esa charla vocacional. Claro que sí. Bueno, entonces, como bien lo dijo Alejandra, mi nombre es Julia Rosa Betancourt. Yo soy enfermera, soy docente y coordinadora de prácticas del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Bueno, el día de hoy les traigo una conferencia sobre la enfermería como proyecto de vida. Entonces, es algo súper chévere porque les voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es todo lo que tiene que ver con enfermería. Bueno, entonces, como para empezar a hablar un poquito, quería como contextualizarlos. ¿Me regalas la siguiente presentación, por favor? Sobre la OMS nos habla que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Nos de pronto hemos escuchado mucho últimamente hablar de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Por la situación en la que actualmente nos encontramos de pandemia. Bueno, ¿qué quiere, por qué traigo como empezar por eso? Porque para estudiar enfermería se requiere tener como una vocación y un interés muy importante para trabajar con la salud de las personas. Entonces, lo primero que yo quería como preguntarles es sobre... ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de enfermería, porque sería nuestro proyecto de vida. Cuando yo hablo de un proyecto de vida, siempre pienso como en estas puertas que están aquí en esta primera imagen. Y es como si yo estuviese a este lado y tengo que abrir la puerta para pasarlo y elegir lo que sería mi proyecto de vida. ¿Por qué mi proyecto de vida? Porque es la decisión que yo quiero tomar para hacer el resto de mi vida. Entonces, acá en la segunda imagen tengo una puerta entre abierta y un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que si será esta la puerta correcta para hacerlo. Entonces, yo aquí en la siguiente diapositiva les quiero mostrar como cuáles serían unos tipsitos que uno puede tener para poder elegir muy bien su carrera como proyecto de vida. Lo primero, el primer paso es una autorreflexión. ¿Qué quiere decir autorreflexión? O sea, que nosotros nos conozcamos muy bien, sepamos qué es lo que nos gusta y que tomemos una decisión muy libre y que no sea coaccionada. O sea, que nosotros no vamos a elegir una carrera porque a mi compañero del colegio le gusta esa. Esta es una decisión que se toma de acuerdo a lo que a mí me gusta hacer. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Entonces, el primer pasito, autorreflexión. Pensar muy bien qué es lo que a mí me gusta, qué me llena, qué quiero hacer el resto de mi vida. El segundo punto es el optimismo y la autoconfianza. O sea, pensar positivamente que yo estoy tomando la decisión acertada y confiar muy bien en mis decisiones. Entonces, a veces aquí en este momento aparece como las dudas y si será bien estudiar eso, será mejor estudiar otra cosa. Entonces, aquí es una invitación a ser muy optimistas y muy confiados en las decisiones que vamos a tomar. Y en el tercer punto está hablando de la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque eso es un proyecto, proyecto de vida. Como lo dice el proyecto de vida, es algo que tiene un proceso y que no va a ser de la noche a la mañana. O sea, no quiere decir que yo hoy me despierto pensando en ser enfermera y al día siguiente lo sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos tres como tipsitos para poder tomar una muy buena decisión. Siguiente. Esto es muy importante porque ahora les quiero hablar de qué es la enfermería, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empezamos a hablar sobre por qué estudiar enfermería. Entonces, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a todas las personas de todas las edades. Entonces, este es el cuidado que le permite al enfermero estar en el primer suspiro de las personas y en el último, ¿sí? Entonces, estamos en todos los momentos, curso de vida, desde que una persona nace hasta que muere, ¿cierto? Entonces, hablamos, hacemos intervenciones directas con las personas, con las familias, con las comunidades. Y algo muy importante, con las personas que están enfermas y con las que no lo están. Entonces, cuando están enfermas, nosotros hacemos parte de ese proceso de cuidado, de acompañamiento, de que esta persona que está por una dificultad la pase de la mejor manera, ¿cierto? Ese es el acompañamiento y el cuidado que requiere un enfermero. Pero también tratamos de la promoción y la prevención de las enfermedades. Entonces, también tratamos con las personas que están sanas. Y esa es una de las características importantes que tiene la enfermería. No solamente trabajamos con las personas que ya están enfermas, sino que podemos llegar antes de que ella llegue enferma. Y eso quiere decir que podemos transformar vidas mediante la promoción de la salud, mediante educar en que tenga muy buenos hábitos, en todo lo que tiene que ver con prevención de todas las enfermedades. En siguiente, nosotros como enfermeros tenemos diferentes roles. O sea que acá les puedo contar un sinnúmero de actividades en las que todos los profesionales de enfermería se pueden involucrar profesionalmente, ¿cierto? Quiero empezar por el ámbito del rol asistencial, que es el cuidado clínico. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, esta es como nuestra plataforma, nuestra base. Aquí, cuando nosotros nos graduamos, empezamos casi todos a trabajar desde la parte asistencial y acá empezamos a construir, perdón, a construir todas las herramientas, todas las bases, los cimientos para poder ejercer en los diferentes roles que les voy a mencionar. Entonces, como bien lo dije, este es el cuidado clínico, acá estamos hablando de los enfermeros que trabajan en la consulta externa, en todos los procesos vitales de la persona. Trabajamos en el diseño y manejo de la persona, trabajamos en el diseño y manejo de programas específicos como, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, enfermedades de crónicos. Todo eso lo haríamos desde la consulta externa. En el cuidado de los pacientes, en los servicios de hospitalización, de cirugía de baja, mediana y de alta complejidad. También en cuidados especializados de enfermería, en pacientes en los servicios de urgencias, de materno infantil, perinatología, cuidados intensivos, teniendo en cuenta que los cuidados intensivos pueden ser neonatales, pediátricos o en adultos. En las unidades renales, en las unidades oncológicas, en hemodinamia, en cardiovascular, respiratorio, en bancos de sangre, en apoyo diagnóstico, como son, por ejemplo, donde se realizan todos los procedimientos de TAC, de resonancias, de imaginología. En cuidados especializados de enfermería, en la atención del parto. Entonces, como lo pueden ver, es todo lo que hace un enfermero dentro de una institución de salud, desde todos los servicios en los que se encuentran. Bueno, el siguiente, por favor. El otro rol de enfermería es la gestión, administración y gerencia. En este rol, entonces, podemos ver que los enfermeros podemos ser gerentes del cuidado y administradores de servicios de salud. Podemos gerenciar en las instituciones de salud, los hospitales, las clínicas, toda institución de salud. Podemos trabajar en la coordinación y en el apoyo para la aplicación de sistemas de calidad en salud y en los servicios de auditoría en salud. Esto también es un rol muy importante que hace cualquier enfermero en una institución de salud y que marcan la diferencia porque esto hace parte de gestionar el cuidado y de hacer que los servicios de salud sean mejores. En educación en servicio, habilitación de instituciones prestadoras de salud. Entonces, esto es una tarea muy importante porque todas las instituciones de salud deben estar, deben se habilitar. Y en la habilitación de las instituciones de salud siempre juega un papel muy protagónico los enfermeros. Ustedes, los enfermeros están en todo este proceso y es bastante valioso. En la creación, gerencia, coordinación de programas de proyectos de atención en salud. También en la dirección de entidades de servicios de salud, de educación tecnológica y universitaria y de formación para el trabajo. Entonces, estos son los perfiles que tiene el enfermero de una manera gerencial, de una manera administrativa. Dentro del pregrado, se trabaja mucho la administración. Entonces, esto hace que el enfermero tenga fortalezas inmensas en mejorar todos los servicios y toda la calidad de los servicios. Siguiente, por favor. Bueno, este es otro rol, el rol de salud pública y atención en salud. Este es un rol a el que nosotros como universidad le hemos apostado porque es un rol en el que básicamente nos están invitando a trabajar sobre lo preventivo en lugar de lo curativo. O sea, no llegar ya solamente a los hospitales donde están las personas enfermas y no llegar desde antes. Entonces, eso tiene que ver con todo lo que es promoción de la salud y se trata desde la atención primaria, muy posiblemente desde los centros de salud y todo lo que tiene que ver con consulta externa, con las secretarías y con todas las entidades que trabajan en pro de fortalecer y de mejorar la salud de las personas. Entonces, en salud pública podemos trabajar en la coordinación y apoyo en servicios de educación, en la creación y dirección de programas de promoción de la salud biopsicosocial, o sea, donde encontramos al ser no solamente como una persona que se puede enfermar, sino desde tener cuenta que es una persona, un ser social y psicológicamente también es importante que esté sano para que esté saludable. Bueno, el control materno infantil en el primer nivel de atención, en la atención a las gestantes de bajo riesgo en todo su proceso como consejería de familia y de parejas. Entonces, por ejemplo, actualmente la ruta materno perinatal empieza desde la consejería de la preconcepción. Entonces, aquí hacemos parte como de algo muy importante en el proceso de todas las personas. En la participación y en el diseño e implementación de políticas públicas, diseño de dirección de programas de participación comunitaria, en la secretaría de salud y saneamiento ambiental. Entonces, eso es todo lo que se hace en materia de prevención. Me regala la siguiente, por favor. El otro rol que tenemos es la docencia y la investigación. Entonces, acá pues les cuento nuevamente que yo soy docente, muchos de los enfermeros nos dedicamos a la docencia. Desde este ámbito podemos contribuir a la formación de nuestros colegas, ¿cierto? Entonces, es el diseño e implementación y dirección de proyectos de investigación y gestión del conocimiento. Todo lo que sirva para gestionar el conocimiento. Desde el pregrado se puede, desde incluso desde el primer semestre, empezar a ver todo lo que tiene que ver con investigación. Y esto es un mar de conocimientos que, aunque ya han sido explorados, pues falta mucho por explorar. Y esa es una invitación que se le hace a todas las personas que se están formando en enfermería. También en la planeación, ejecución y evaluación de los programas de formación en enfermería. En los diseños curriculares para los diferentes niveles de formación. En docencia y extensión universitaria. En educación continua a todo nivel. Entonces, se puede contribuir no solamente en la formación de pregrado, sino en formación de posgrado. Y pues en la educación que se requiere. Porque en enfermería, como en muchas otras profesiones, hay que estar continuamente renovando los conocimientos. Y estando muy pendientes de las actualizaciones. Siguiente. Bueno. Ese es otro rol, que es el rol de independiente. O sea, para aquellos, aquellas personas que no quieren, pues, ser empleados y que quieren buscar formar su propia empresa. Nosotros somos una corporación universitaria. También ese es un plus que tenemos, que en el último semestre los estudiantes pueden hacer un proyecto de innovación social que trata de dar respuesta a una problemática en salud en algún lugar determinado. Eso les da muchas herramientas que hacen que los enfermeros puedan tener una independencia y puedan buscar el emprendimiento desde otras maneras. ¿Cómo puede trabajar una persona, un enfermero desde el rol independiente? Entonces, con el cuidado domiciliario en cualquier proceso vital de las personas, en los programas de materno-perinatal, en los pacientes crónicos, aquellos que son hipertensos, diabéticos, con problemas, todo lo que tiene que ver con problemas cardiovasculares, con las enfermedades que no son transmisibles. Con el cuidado de pacientes crónicos ya en centros especializados directamente de enfermería, en cuidado paliativo, este, pues, es un, para aquellas personas que pronto, por su proceso de enfermedad, tengan una, tengan un proceso que no, no, no se pueda mejorar. Pero, ¿cuál es la gestión y el trabajo de los enfermeros? Entonces, hacer que esos cuidados mejoren la calidad de vida de las personas, así no los podamos curar, ¿cierto? A eso se hace referencia el cuidado paliativo. Por ejemplo, entre ellos está el manejo especializado del dolor, el manejo de heridas, bueno, también se puede trabajar en mercadeo y en ventas desde su rol independiente. En salud y enfermería escolar, que este es un boom que también está, los enfermeros al colegio, entonces, ya sabemos que muchos colegios han optado por tener enfermeros dentro de la educación media y los que todavía no han empezado, pues, muy pronto van a tener la necesidad de tener un enfermero en el cuidado de sus estudiantes. Entonces, en atención de centros de salud mental, en desintoxicación de sustancias psicoactivas, habrá que muchas de las personas están llegando, pues, a consumir sustancias, entonces, también pueden hacer su rol independiente trabajando en estos sitios que se llaman, pues, de desintoxicación. El servicio de salud en el sistema carcelario y en cualquier ámbito laboral. Entonces, como pueden ver, el enfermero es muy rara vez que laboralmente esté vacante porque siempre tiene muchos lugares en los que puede desempeñarse. Entonces, siguiente, este es el logo de nosotros como el programa de enfermería, súper lindo, siempre la luz es un signo que tenemos nosotros los enfermeros y ese signo de luz quiere decir que somos, que cuando nosotros llegamos a la vida de alguien, esa vida debe cambiar para mejorar y esa es como la invitación que se le hace a todas las personas que nos formamos como enfermeros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo, pues, como lo que nos pueden identificar como universidad, mi vida es la enfermería y acá dice que compromiso, calidez y vocación de servicio describen al enfermero Don Humboldt. Entonces, esta es como uno de los compromisos que nosotros adquirimos cuando estudian con nosotros para que sean un enfermero de alta calidad. Siguiente. Bueno, aquí quiero pues hablarles como un poquito del programa de enfermería como tal. El título que se recibe es enfermero o enfermera. El título está otorgado por la Corporación Universitaria y Empresaria Alexander von Humboldt. La duración son nueve semestres. El tipo de formación es profesional universitario en pregrado. La modalidad es presencial. Es ubicados en Armenia Quindío. La jornada es diurna. El ingreso es semestral. Se tienen 173 créditos y pues acá tenemos el código que nos avala de registro calificado. Siguiente. Bueno, acá traje pues como una foto de algunos laboratorios, pero pues igual al final de la conferencia les voy a mostrar pues el video de los laboratorios para que ustedes vean que con cómo aprendemos nosotros. Entonces tenemos un modelo pedagógico que es constructivista y esto hace que una de las herramientas vitales que tengamos son los laboratorios de simulación. Acá pues les vuelvo a mencionar todo el cómo se puede formar un enfermero en que se puede emplear en salud pública, en el ámbito asistencial, en la docencia, en la investigación, en la administración, en la política y en todo lo empresarial. Bueno, con esta presentación pues termino. Esa la quiero leer textualmente. Es el perfil del egresado, o sea que cuando usted regresa del programa de enfermería como enfermero de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Bonjumpa, puede decir que es un profesional así. Después de esta diapositiva, entonces vamos a ver unos videos que les traje. Uno habla del video de los proyectos de último semestre de formación y el otro habla un poquito de los laboratorios que tenemos. Entonces, el perfil del egresado es el profesional de enfermería egresado de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Bonjumpa será un profesional competente, con pensamiento crítico y reflexivo, creativo e innovador. Respetuoso de las diferencias, con gran capacidad de liderazgo y espíritu emprendedor, que le permitirá gestionar e implementar proyectos de intervención y desarrollo. Contará con un alto sentido de responsabilidad social, con amplia visión de la salud pública, familiar y colectiva. En el marco de las políticas vigentes, siendo generador de propuestas en los determinantes sociales de la salud, en la aplicación de las acciones en vigilancia en salud pública y en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Con capacidad de aplicar principios administrativos, científicos y éticos en su misión de brindar cuidado holístico al ser humano, a través de las diferentes etapas del curso de vida, generando cambios que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida del sujeto de cuidado, constituyéndose en un agente transformador de la cultura de la enfermedad hacia la cultura de la salud pública. La salud mental, según la OMS, se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades y a través de ellas es capaz de afrontar el estrés de la vida cotidiana, trabajar y ser productivo para su comunidad. Comprendiendo de esta manera que la salud mental es fundamental para el bienestar individual y el desenvolvimiento eficaz del individuo a nivel social. Sin embargo, para conocer mejor este concepto, es necesario saber qué es un problema mental y qué es un trastorno mental. Según la OMS, un problema mental se define como aquella afectación que interfiere en los sentimientos, emociones y conductas de un individuo, conllevando así a un trastorno mental, el cual se define como aquellas afectaciones que interfieren en la vida cotidiana a nivel individual, en su trabajo y las relaciones interpersonales. Según la OMS, para el año 2019, más del 25% de la población a nivel mundial padecía de algún trastorno mental o del comportamiento. Asimismo, más de 350 millones de personas a nivel mundial padecían de ansiedad y depresión. En Colombia, la situación es tan satisfactoria como se creería, ya que según el Ministerio de Salud y Protección Social, el número de personas entre los 0 a 19 años de edad que consultan por algún trastorno mental cada vez es mayor. Observándose así que entre el año 2009 al 2017 se atendieron 2.128.573 niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Salud Mental, para el año 2015 se reportaron más de 11.000 casos de personas que padecían de ansiedad y depresión. Asimismo, más del 12.2% de la población entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad padecían de algún síntoma relacionado con trastorno mental. En cuanto al Departamento del Quindío, según la Secretaría de Salud Departamental y la Plataforma Nacional, se reportaron más de 25 casos de suicidio entre Armenia, Pijao, Montenegro y Calarcá, siendo en gran parte de estos casos presentados en adolescentes. ¿Qué es el objetivo de la salud mental? En cuanto al Departamento Nacional de Salud Mental 2018, vigente bajo la Ley 16.16 del año 2013 y con el programa del Ministerio de Salud y Protección Social, llamado Escuelas Saludables, el cual busca garantizar el pleno derecho a la salud mental priorizando a los niños, niñas y adolescentes, promoviendo iniciativas escolares y de competencias ciudadanas mediante la promoción y el bienestar de la salud mental. Entendiendo esta realidad y siendo conscientes de la necesidad de abordar este tipo de problemáticas, nace en el Departamento del Quindío la empresa BioMental, creada a partir de un ejercicio académico conformado por seis estudiantes de enfermería y docentes asesores, pertenecientes a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, la cual busca promover ambientes psicosociales y entornos saludables, que favorezcan la salud mental en el ámbito escolar, a través de un modelo de atención en enfermería que integra el aprendizaje social, la motivación humana y el libre desarrollo de la personalidad, por medio de servicios como actividades interactivas para el aprendizaje, consultoría en salud mental, asesoramiento referente a normatividad en salud mental, capacitaciones frente a primeros auxilios psicológicos, uso de un stand informativo y diseño de protocolos, manuales y material informativo. Es así como BioMental, a través del desarrollo del trabajo en enfermería, busca brindar un cuidado que transforme la salud mental en el ámbito escolar. Soportado bajo la teoría psicodinámica de Hildergar Piplow, la cual permite un direccionamiento de intervenciones preciso y de calidad. BioMental busca promover ambientes psicosociales, ambientes saudables, que favorezcan y promuevan la salud mental, por medio de un modelo de asistencia que integre aprendizaje social, motivación humana y desarrollo de la personalidad, promuevan la salud mental en el ámbito escolar. Es a través de nuestros servicios que garantizamos el cumplimiento de nuestro objetivo. El cual es promover la salud mental en el ámbito escolar. BioMental, cuidando y transformando los entornos escolares. Los laboratorios se dividen en salas de simulación clínica, laboratorios de ciencias básicas, donde están los laboratorios de biología, microbiología, histología y química, laboratorios de morfología y fisiología y aula 3D. Todos estos medios educativos son imprescindibles para todos los procesos de formación académica, ya que estos tienen como propósito favorecer la integración práctica con la teoría. De esta manera los estudiantes pueden lograr la apropiación del conocimiento y así lograr un aprendizaje significativo. También se desarrollan competencias, desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes con el objetivo de formar un estudiante que sea integral en todas las dimensiones del CEP. Así mismo es importante complementar todos los procesos de formación académica en ambientes que sean controlados. Acá en estos espacios existen diferentes retos para los docentes, ya que deben evocar situaciones reales, que permitan a los estudiantes diferentes situaciones para resolver problemas, para empezar a tomar decisiones y tomar actitudes frente a las situaciones. Las prácticas que se desarrollan en los laboratorios de ciencias básicas permiten a los estudiantes tener un fundamento teórico y científico. En el laboratorio de biología es posible realizar prácticas que permiten reconocer a los seres vivos desde la organización estructural. Entonces acá contamos con diferentes microscopios con el objetivo de poder observar las células. Tenemos prácticas que permiten la diferenciación celular, el reconocimiento de estructuras celulares, el transporte celular, ciclo celular y tejidos. Contamos con microscopios para que cada estudiante tenga la posibilidad de interactuar de manera individual con cada uno de estos equipos con el objetivo de poder observar las estructuras que son microscópicas. En el aula existe un proyector que va conectado a un microscopio triocular para que en el momento que los estudiantes están observando sus muestras en el microscopio, de la misma manera el docente va dando las instrucciones por medio del proyector. El desarrollo de habilidades en los laboratorios de microbiología y química se dan a partir de las prácticas como desinfección y esterilización, microscopía, preparación de medios de cultivo, descripción macroscópica de colonias, técnicas de aislamiento de microorganismos, técnicas de montajes y otras. En química se realizan prácticas como cambios de estado en la materia, enlaces y reacciones químicas, acidez y alcalinidad, determinación de la humedad y de la materia seca, cambios físicos, químicos y técnicas de separación, entre otras, para lo cual contamos con todos los equipos y material pertinente para cada una de estas prácticas. En el aula 3D contamos con la Anatomash, que es una mesa de disección anatómica con cadáveres reales que son digitalizados. Esta permite realizar diferentes disecciones, cortes anatómicos básicos como cortes agital, coronal, transversal y todos los cortes de acuerdo con las necesidades o el propósito de la práctica. En la Anatomash es posible identificar todas las estructuras anatómicas de los diferentes cuerpos con los que cuenta. También es posible realizar procesos de señalización, de cuises, de juegos, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades, tanto ubicación espacial como relación de conceptos. La identificación de diferentes sistemas y órganos como sistema digestivo, sistema óseo, sistema muscular, entre otros. La librería de la Anatomash cuenta con diferentes casos clínicos, casos quirúrgicos, imágenes para poder observar la anatomía de diferentes especies. Las herramientas de los laboratorios se integran con el modelo pedagógico-constructivista, ya que motivan a los estudiantes a aprender por medio de la práctica y el descubrimiento. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Realmente es muy importante para todos los estudiantes conocer el gran campo laboral y profesional si se desempeñan como enfermeros, además del gran aporte a la sociedad, a la salud y al bienestar de todas las personas. Un placer para nosotros tenerla acá en el COUN. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre va a ser un honor hablar de enfermería porque es algo que me encanta. Ya saben todos los campos que tiene la enfermería y espero que les haya gustado y que hayan conocido un poco más de lo que hace un enfermero. Muchísimas gracias. Bueno, Julia, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. De invitaciones a los estudiantes para que sigan en Expo U 2020 este espacio para que conozcan la amplia oferta académica que tenemos en nuestra región. Además, para que se conecten en nuestras redes sociales, también visiten nuestra página web www.expo.com.co. Allí encontrarán todas las conferencias que hemos realizado, tanto en vivo como las que ya estaban allí, para que se vayan documentando, para que sepan qué decisión tomar al momento de planificar su futuro, su vida. Muchas gracias.